El 15 de septiembre, la fecha del hondureño, escrito en letras de oro, tu fecha guardará, tu fecha guardará, tu fecha nos recuerda, la intrépida conquista de un mágico tesoro, la patria libertad, la patria libertad, la tierra de los libres, rompió la tiranía, cual roto su capullo, la oruga echó a volar, la oruga echó a volar, los padres de la patria, no dieron este día, a todos los hondureños, gobierno nacional, gobierno nacional, el 15 de septiembre, por ti tenemos patria, tú eres el natalicio de nuestra libertad, de nuestra libertad, y libres cual la brisa, que sopla bajo el cielo, podemos nuestro suelo, felices disfrutar, felices disfrutar, Oh 15 de septiembre, la fecha del hondureño, escrito en letras de oro, tu fecha guardará, tu fecha guardará. Gracias. 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 Gracias.